Música Mi nombre es Norberto Díaz Tengo por ahí aproximadamente 30 años Está laborando aquí como fotógrafo en la bahía de Santa Marta Fotógrafo de turismo La fotografía para mí es como un recuerdo Como un recuerdo, como una imagen que se toma Para un recuerdo Bueno, yo estoy santandereano, vine muy niño aquí Porque mis padres son santandereanos también Y ellos tenían finca aquí en la Sierra Nevada Entonces ellos me trajeron Con el tiempo pues eso se fue poniendo muy Las cosas como muy peligrosas Mi papá vendió la finca Entonces yo me vine para Santa Marta En front de trabajo Y empecé a elaborar la fotografía Bueno, los clientes pues siempre Lo que más le piden a uno son los fotomontajes Que llamamos nosotros Ya las cosas con efecto que llaman algunos Uno le ofrece la foto a los clientes El cliente pues les muestra el mostrario, el catálogo Y ellos exigen la foto que a ellos les gusta Y esa es la foto que uno deja hacia ellos Pasar a la tecnología eso es muy, 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 muy duro Pero ajá, toca actualizarse uno Es lo que venga Porque ya uno estaba acostumbrado al análogo Y todos estos puntajes los hacía uno En la misma cámara con el análogo Entonces ahora Al pasar ese brinco hay que hacerlo Es en computador Y hay que pagar diseños y todas esas cosas Entonces ya va avanzando más la tecnología Bueno, aquí piden mucho Lo que, por ejemplo Tirándose en qué edificio Que quiere que le quede un barco de turismo de fondo Y así, cosas así por el estilo Que a veces piden cosas novedosas Que echándose en la cerveza Que queremos quedar dentro de una botella de olfato Entonces todas esas cositas uno las labora Y se las hace a los clientes La imagen Para mí la imagen es lo que uno capta Lo que capta la cámara O sea, por eso se dice Captar una imagen Los recuerdos Bueno, de pronto los recuerdos Lo que le queda a uno De pronto hay alguna nota Que haya pasado De alguna cosa que haya pasado Pueden ser los recuerdos Pues nosotros prácticamente Como no tenemos horario Uno a veces llega a las 10 A las 9 A las 11 12 Y sale uno a la hora Que uno le quiera para la casa Porque como trabajamos independientes Entonces Prácticamente no es como un trabajo fijo Que lo están a uno Acosando Lo que es Uno trabaja a conciencia Para más de una zona Tres La muerte Tres Tres Gracias.